Es poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad Que debería ver el amor por amor y aún más Y al mundo alcanza las palabras no para explicarte lo que siento yo Y todo lo que vas posando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo el dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Te voy a amar Las tardes de aquí De cada día que te vuelvo a vivir Porque de verdad me voy a impedir Que hoy en fin la vida sea junto a mí Pues puedo decir Que soy quien te cuida Como ángel guardián Es como decir Que un beso tuyo Dejo encuentro mi paz Ya no me alcanza las palabras no Para escucharme enloqueciendo yo Y todo lo que vas causando en mí Lo blanco y negro se vuelve color Y todo el dulce cuando está en tu voz Y si nace de ti Tengo otra voz De hacerte sentir Que cada día Tú te vuelvo a vivir Tú me alcanza las palabras no Por siempre me diga Pero vivir la vida te da Junto a ti Ya sabía que se escuché Que viva Venezuela Que viva Rulli Me voy a amar y hacerme suceso a ti De cada día yo me vuelvo a elegir Por qué me estás como sin pedir Quiero mentir, la vida queda justo así Quiero mentir, vivir, vivir la vida queda junto a ti Por separar, por separar, por separar Con vivir la vida queda junto a ti Esta acción está dedicada a todo lo que hace el café ¡Con la palma! ¡Va! 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 ¡Eso! ¡Va! 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 Se renace las sombras ¡Y la de tu luz le afecta le vuelven a sufrir Esta triste canción de amor de la vieja ponienda de los árboles en la noche parece gemir. Es una mujer a mi amor, una princesa que se vuelve a un barco de su marmura. Y así que sabré el olor y me ponía el café. Café, café. Cuando la tarde y la antide se renacen las sombras y la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de los viejos volviendan y de cargó en la noche parece gemir. ¡Una mujer! Cuando la tarde y la antide se renacen las sombras y la que tú los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de los viejos volviendan y de cargó en la noche parece gemir. ¡Una fe y la antide se renacen las sombras de su marmura! ¡Una fe y la antide se renacen las sombras de su marmura! ¡Una fe y la antide se renacen las sombras! ¡Una fe y la antide se renacen las sombras de su marmura! Gracias.